pfffя chet primero que tengo que decir es que estoy hasta los huevos de que no haya fútbol la verdad estoy hasta la polla, estoy llegando al límite de mis capacidades humanas para soportar esta ruta por el desierto sin fútbol de clubes estoy harto señores, lo siento ya sé que hay muchos que sois más de selecciones que de clubes, pero yo soy más de clubes que de selecciones y por lo tanto me quejo porque puedo Porque tengo derecho Bueno, vamos a hablar de las diferentes noticias que han salido en el día de hoy Como digo, en este noticiero de locos Vamos a empezar con el consejo que le da Puyol a Gaby Carlos Puyol, excapitán del Fútbol Club Barcelona Compartió su experiencia y consejo para Gaby Quien recientemente sufrió una grave lesión en la rodilla Que te voy a contar Puyol, participante en un torneo de pádel No me ha invitado Señaló la importancia de la paciencia en la recuperación Recordando su propia experiencia Al querer apresurarse en su vuelta a las canchas De hecho le ha dicho que él se puso a correr antes de tiempo Y que eso fue fatal También sugirió que Gaby se encuentre unas buenas manos para su recuperación Sugirió que Gaby se encuentra con una Ah, que se encuentra en unas buenas manos para su recuperación Ahora estaba leyendo y pensaba Digo, le está diciendo que busque por ahí unas manos buenas No, vale, que está en buenas manos Con respecto a los médicos del Barça Fisioterapeutas y todo el equipo médico que le va A supervisar También nos trae una noticia que dice ¿Qué ha pasado con Varane? Con Rafael Varane, el jugador del Real Madrid Que fue fichado por el Manchester City No, Manchester United Madre mía, menudo noticiero Empezamos muy mal Y que era un jugador realmente Pues uno de los mejores posibles centrales del mundo Dice Rafael Varane Alguna vez reconocido como uno de los mejores defensores del mundo Que eso estaba diciendo Ha visto un declive desde su traspaso al Manchester United A pesar de llegar con grandes expectativas Ha tenido un rendimiento irregular Perdiendo su lugar en el equipo titular Su futuro parece incierto Con rumores que lo vinculan al Bayern de Múnich O incluso al fútbol saudí Al final, los jugadores lo tienen fácil Que no rindo en Europa y me he cansado Y estoy hasta los huevos Me voy al fútbol saudí Y por ser un futbolista chatarra Me pagan el triple Que ser un futbolista en plenas condiciones Acojonante El Barça ha estado a expectativa Ante la explosión de Mingueza Mingueza, señores Sí dirías ¿Quién? ¿No te acuerdas de Mingueza? Aquel que Koeman le echaba unas broncas De mil pares de cojones Cuando era de los pocos Que daba la cara en el terreno del juego Es verdad Tenía pájaras Pero coño, el chaval era un canterano Recién salido del horno Oscar Mingueza Jugador del Celta Cedido por el Barcelona Está teniendo una temporada destacada Sus habilidades defensivas y ofensivas Han llamado la atención De los clubes italianos Generando interés En una posible transferencia Que podría beneficiar Tanto al jugador como al Barcelona Pregunta Si está jugando tan bien Que creo que lo está haciendo De lateral derecho Y nos falta uno a nosotros ¿Por qué coño no podemos repescarlo? Pregunto, ¿eh? Simplemente lo dejo caer Así a bote pronto Como una pelota de pádel Para que tú me respondas A bote pronto ¿Por qué crees Que no podríamos repescar a Mingueza Si lo está haciendo tan bien? Porque estamos siempre detrás de la pasta Para fichar luego a otro Coño, pues uno que ya ama los colores Y que conoce la casa Y que nos caía bien a todos Xavi medita volver a los cuatro centrocampristas Para reflotar al Barça ¿Reflotar al Barça? ¿De qué? De su mal juego Principalmente Porque resultados Oye Quieras que no Estamos ahí El entrenador del Barcelona Xavi contempla retornar Retornar Retomar No sé leer A un esquema Con cuatro centrocampristas Centrocampristas Venga, te vas por el culo Para fortalecer al equipo De cara a próximos encuentros cruciales En la Liga Y la Champions El regreso de Johnny Pedro Y le ofrece opciones Para reforzar El centro del campo Y mejorar La consistencia Del equipo Esto es como si el Barça Fuera una caca Hay que mejorar su consistencia ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuatro mediocampistas Me parece bien A ver si aprendo a leer Y os puedo dar las noticias Como Dios manda La madre que nos parió a todos Ter Stegen Sigue el plan previsto Muchos de vosotros Estabais preocupados Por si Marcandré Ter Stegen Estaba muy jodido No estaba jodido Si iba a llegar Para el partido contra el Rayo Porque me dirás tú Que para el partido contra el Rayo Tenemos que tener a Ter Stegen ¿No puede jugar Iñaki Peña Contra el Rayo? Pregunto ¿Iñaki Peña Que jugaba contra el Galatasaray Con muchos equipos Del nivel del Rayo? Lo digo porque En algún punto Si el señor Ter Stegen Ha venido un poquito renqueante Del parón de selecciones ¿Qué cuesta Dejarlo en el banquillo Y poner a Iñaki Peña Le das minutos al canterano Que coja un poquito de rodaje Confianza Al otro le deja descansar Es un puto win-win ¿Por qué no se pueden hacer estas cosas? ¿Por qué no se puede hacer Una puta rotación En un momento puntual Cuando Marcandré Ter Stegen Viene con la espalda Un poco jodida? Pues no lo sé Dice El portero Marcandré Ter Stegen Ha enfrentado molestias En la zona lumbar Generando preocupación En el Barcelona A pesar de su ausencia En entrenamientos Se espera que siga Un plan de recuperación Para volver a la portería De equipo Una vez Esté completamente Recuperado ¿Que cuándo será eso? Pues ni puta idea Pero conociendo a Xavi Conociendo al Barça Y viendo cómo gestionamos Este tipo de cosas No te extrañe Lo más mínimo Que el señor Marcandré Ter Stegen Este Ter Stegen Este en el campo del rayo Bajo los tres palos De la portería Tres palos Una red Llámale como quieras Deco explica Cómo condiciona La lesión de Gabi A la llegada De Víctor Roque Dice Deco Director deportivo Alorcerón Ha comentado Que la lesión de Gabi Influye en la planificación Del club Para el próximo mercado De fichajes El de invierno Considerando las opciones De incorporar A Víctor Roque En enero Y cubrir la baja Inesperada Del centrocampista Andaluz Un jugador Que Deco Ha dicho Que es Insustituible Es decir Que da igual A quien busquemos En el mercado No va a haber Uno Igual a Gabi Por todos los atributos Que tiene Gabi Junto en ese cuerpo Pequeñito que tiene Pero bien fuerte El chaval Andaluz Que se nos acaba De lesionar Y que aún Aún yo No doy crédito No doy crédito Aún estoy En estado De shock Y el equipo Dice El PSG Fichó a Neymar Por 220 millones De euros Lesionado El diablo Equip revela Que Neymar Llegó al PSG En 2017 Con una fractura En el pie Derecho Esta lesión Habría afectado Sus temporadas En París Impidiendo Que el astro Brasileño Rindiera Al máximo nivel Y generando Recaídas constantes Que afectaron Su desempeño En el equipo Y te crees Que al PSG Le importaba Esa lesión El PSG Fichaba a Neymar Para fichar Un nombre Que pusiera Al PSG En el mapa Del fútbol mundial Le importaba Tres pitos Si rendía Un poco mejor O un poco peor Lo que querían Era pegar El pelotazo Y que la gente Empezara a mirar Al PSG Como realmente Un equipo Tipo Real Madrid O Barça Lo ha intentado Con Messi Con Mbappé Con PSG Es igual Y al final Sigue siendo el PSG No sigue siendo Nadie más Que el PSG El PSG Sigue siendo El PSG La Real Federación Española De Fútbol Pagará 7,5 millones Al Barça Por la lesión De Gabi Y yo os puedo decir Meteros vuestro sucio Dinero Por el puto culo No me interesa El dinero No lo quiero Hombre a ver Si nos lo dais De puta madre Pero a mi lo que me interesaba Es que Gabi estuviera sano Motherfuckers Ahora no vengáis con Porque estoy escuchando Que si la FIFA Que si la Federación Que si no sé quién Le va a dar dinero al Barça Por la lesión de Gabi Con la selección No nos interesa El dinero Nos interesaba Haber cuidado a Gabi Que Gabi No hubiese jugado Contra Georgia Hubiese descansado Y no se hubiese lesionado Eso era lo que nos interesaba Ahora nos queréis dar Unas moneditas Para Ah mira Pero te voy a caer 7,5 millones de euros No nos interesa O sea Si nos interesa Los queremos Evidentemente Los vamos a cobrar Pondremos la mano Y nos lo llevaremos a la caja Pero señores No se trata de dinero Se trata de que no se lesionen De nuestros mejores jugadores Y es así La Real Federación Española de Fútbol Compensará al Barcelona Con 7,5 millones de euros Debido a la lesión de Gabi En un partido con la selección Este pago Se realizará A través del programa De protección De clubs de la FIFA Que cubren lesiones Sufridas por jugadores En partidos internacionales Yo pensaba Que iba a cobrar De la FIFA De la Real Federación Española Pero no Parece que cobra de la FIFA A través De la Real Federación Española de Fútbol Por menudo negocio Los motivos Detrás del posible adiós De Escalón y Argentina La victoria histórica Argentina en Maracaná Se vio empañada Por la posible renuncia De Lionel Escalón Y como director técnico Los desencuentros Con la federación Filtraciones Y falta de reconocimiento Pasta Podrían haber llevado a Escalón A considerar Dejar el cargo El 7 de diciembre Se presenta como una fecha clave Para determinar su futuro Señores Es pasta Pasta, pasta, pasta Pasta, 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 pasta Seguramente el señor Escalón Tiene alguna oferta De algún club europeo Con un cheque en blanco Para irse a algún equipo importante Y dejar ya la selección argentina Y seguramente la selección argentina Pues le puede pagar Lo que le puede pagar O lo que le quieren pagar O ve todo a saber Señores Lo vamos a dejar aquí Se acaba el noticiero Y chao gachero De vuestro amigo vecino El Spider Cule Suscribiros al canal Darle like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscribiros al canal